¿Qué es la planeación comercial? Lo primero que tenemos es que su equipo de trabajo conozca el producto, cómo está hecho, de qué está hecho, la durabilidad del producto, a quién está enfocado y dirigido ese producto. Lo segundo es conocer las habilidades que tienen las personas que están saliendo a vender nuestros productos. Para conocer esas habilidades es importante observar, es importante hacerle seguimiento al cumplimiento de metas, es importante hacerle seguimiento a lo que llamamos evaluación del desempeño de ese equipo comercial. Es muy importante también conocer la zona, saber quiénes son nuestros vecinos, cómo está conformada nuestra zona, porque al conocer la zona sabemos dónde está la competencia, qué instituciones, qué entidades, qué empresas parecidas a la nuestra hay cerca, qué son nuestra competencia, prestando nuestro mismo servicio. Y por último vamos a generar entonces la creación de un modelo comercial, la creación de un modelo de planeación estratégica. Para hacer ese modelo de planeación debemos contar con todo nuestro equipo de trabajo. Nosotros, como líderes, como directores comerciales, solos no podemos hacer ese plan comercial. Necesitamos de los otros porque el ser humano es gregario por naturaleza y la medición de esas metas se va a hacer en conjunto, no se va a hacer a título individual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar una matriz DOFA de la oficina que tenemos a cargo, de la empresa que tenemos a cargo, del área que tenemos a cargo. Y vamos a identificar oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas, porque al tener eso generamos un cruce y ese cruce nos va a dar estrategias para todo el año. La idea no es llenarnos de muchas estrategias, la idea es, después de tener esa matriz DOFA, hoy también la llamamos FODA, sacar 6, 7 estrategias para todo el año. Cuando tenemos las estrategias muy claras nos vamos a hacer unas preguntas que para mí son elementales, sencillas. Y es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Preguntas sencillas, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién? Con cada una de esas estrategias para poderlas aterrizar, para poder generar responsables de cada una de esas tareas. Luego de que tengo las estrategias es porque ya tengo unas metas definidas. Es importante que el equipo comercial conozca las metas para las cuales nos van a hacer seguimiento todos los días. Es muy importante generar una disciplina con todo el equipo comercial. Reuniones de cierre, ojalá todos los días. En las reuniones de apertura lo que hacemos es plantear el día, plantear la semana o plantear el mes, si esa reunión de apertura nos coincide con el primer día del mes. Y todos los días, todas las semanas generar reunión de apertura y reunión de cierre. No es estar encima de todo el personal, pero sí es estar haciéndole seguimiento a todos los contactos que ellos vienen haciendo. Nos generan estrategias comerciales. Reunión de apertura, lo que vamos a hacer hoy. Y si mi equipo no tiene estrategias, tareas, listados, clientes para hacer hoy, soy yo como director del área comercial quien le debo dar el insumo para que salga a conseguir ese cliente. Luego al hacer el cierre en la tarde o en la noche, es una reunión de cierre, a lo que yo me refiero son reuniones pequeñitas, no reuniones como las que hacemos normales de grupo primario. Reuniones pequeñitas para conocer lo que se va a hacer y al cierre lo que se hizo, los contactos efectivos. Y así vamos llenando una bitácora, haciéndole seguimiento a esas visitas que son efectivas. Es muy importante que todos los asesores, todas las personas que contactan clientes y todas las personas que venden, lleven una agenda de todos los días lo que van haciendo y que quede registrado. Porque esta agenda, todo este registro en Excel, les va a servir para reclamar sus viáticos, su transporte, su alimentación y para hacerle seguimiento a esos contactos que han venido haciendo, para identificar cuáles son efectivos y cuáles no, cuáles son de seguimiento y cuáles no, cuáles son prospectos y cuáles no, para lograr algo muy importante en las ventas que se llaman cierres. Porque hay vendedores que generan muchos contactos y pocos cierres. Luego de tener esta planeación comercial, el segundo paso se llama una organización. Esa organización tiene que ver con marketing personal, esa organización tiene que ver con la manera en que yo llevo el uniforme, con la manera en que yo amo la marca de la empresa que estoy representando, con la manera en que yo llevo el portafolio, con la manera en que yo llevo el pequeño recordatorio para ese cliente, en que yo llevo la propuesta, en que llevo el brochure, en que llevo las tarjetas de presentación, los lapiceros, todo lo que necesite para hacer esa venta. Luego de tener esa organización salimos preparados para la venta, donde debemos aprender otros pasos que vamos a ver más adelante, que son el manejo de objeciones, que son el cierre, el ambientar una venta y también el cómo conseguir referidos después de tener unos clientes satisfechos. Si comenzamos a aplicar estos pasos, comenzando o cerrando el año, vamos a tener un equipo enfocado todo el año en la tarea, para lo cual nos pagan. Si somos vendedores y somos organizados en lo comercial, lo operativo será mucho más fácil de llevar. Muchas gracias amigo, nos vemos en la próxima.